Música Mi papá, mi mamá, mis cuñadas que ahorita están enterradas Faltan 10 familiares de nosotros que todavía no aparecen Y esperando todavía en Dios que aparezca Dios eterno porque yo sé que me están dando una nueva Música Y ya estamos por acá ayudando a la gente de Guatemala ¿Cuántas personas vienen con ustedes? Somos cerca de 15 personas Vienen unos de Oaxaca, se regresan mañana por cuestiones de trabajo Pero nos quedamos otros 12 ¿Cuánto tiempo más estarán acá ustedes? Nosotros hasta que no se requiera más la ayuda Tuve la oportunidad de rescatar a los cuerpos de mis seres queridos La verdad es que los trajimos hasta acá, verdad, a la morgue Y es bastante trágico Que sabiendo yo que acá están, me digan que no saben nada En cuanto yo sí los reconocí totalmente que sí eran familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!